y bueno aquí estamos de retorno de retorno en este momento se pone picante la cabina aquí está el despeluñe con el líder uno de los días donde yo me ha visto bonito al líder ha sido el día de hoy mira que lindo ese t-shirt está lindo que si tú si tú puedes donármelo en cualquier momento mi hermano el peluche te lo doy ahora mismo no 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 ahora no ríos me gusta está hermoso muy lindo el peluche está lindo y pinta original ese pintadura vamos a ver el sticker y también combinado con la cabina no comience a forzar dice mochino si yo sé mochila dice mochila dice mochila yo no conozco esa marca porque soy sincero yo creo que se quede algo bien no pero se ve bien está lindo líder vi varios cumpleaños en su hogar quítese el boliche de regalo eso no 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 si le regalan el peluche yo le regalo la chaqueta la gente de youtube también pache si sigue jodiendo porque te va a mandar para el canal de la mona no es para el dono es para el canal de la mona vi el regalo ahí vi muchos cumpleaños y que es lo que está tu cerebro en la familia tuya dije y lo reitero que después que yo cumplí mi 45 ajá todo el familiar mío que esté de fiesta de cumpleaños le hago acto de presencia con la hermano llena de bebidas que ay zunchi llena de bebidas ajá esa es la idea de uno pasarla bien porque al final tú te matas haces toda la vaina y al final lo poco que tú ahorraste se te va en cualquier enfermedad tuya o de un familiar eso es así y ahí si es duro así que los risores prepárense que están esperando que ustedes abran se va a gastar para irnos todos los fines de semana para allá porque tú sabes que yo chateo con San Pedro a cada rato tú sabes tú entiendes y me dice que la vaina va bien pero yo no confío mucho tú sabes como es ley de atracción líder y la vacación de diciembre nosotros donde nos toca este año me gustaría pasar en Haití en Haití aunque tú no creas traímos nosotros aquí a Williams que es un Williams Ramos que es un tour operador de varios países y él tiene un tour no sé ahora cómo está con el coronavirus dos veces al año creo que es para Haití y he visto unos videos en YouTube busquen Williams Ramos TV en YouTube bellísimo Haití me gustaría Haití pero mírame chulísimo lindo lindo yo tengo mis reservas con la comida yo soy medio necio con la comida pero la vaina es bellísima unas playas hermosas y todo pero tú sabes que los políticos de allá han jodido ese país tienen una alta tasa de muchas enfermedades hay que cuidarse por ahí pero para Haití con este coronavirus yo creo que usted no porque ayer no hay coronavirus que no dicen que no es que no es que un país tan desorden eso digo yo que hay estadística ah bueno cuando viene a ver por eso o sea en Suiza en Haití no hay libre no sé qué está pasando ahí se cae la marca pero yo nunca he visto en Australia hay en Suiza no sé qué está pasando pero yo estoy hablando de prensa que yo no he visto nada que toque de qué en Haití no es que esa gente no quiere ni enseñarlo es que eso es chivo sin ley es para que está más joder todavía para dónde vamos deja eso para allá no 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 nosotros siempre ya estamos acostumbrados y siempre hace algo encienden un país alegre yo me voy cuando sea enciende un país alegre cero vaina de que cosa de que de oro de que para tú pasar a callar no no de que un cuadro grande no 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 donde se pueda gozar y pasarla bien si eso es lo que yo creo vaina heavy un país donde no sea la cosa tan tú sabes que la vaina te abierta porque ahora en coronavirus con esta enfermedad hay que ver donde tú te ven en diciembre yo prefiero pasarla aquí tú entiendes tranquilito tranquilito heavy hay una ley allá que tú no puedes salir ahí está tú de que felicidad en tu cama y todo el mundo disfrutando con el whatsapp con el whatsapp felicidades yo no 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 yo estaba analizando ah porque tú analizas yo estaba pensando ah porque tú piensas miren señores las elecciones de Estados Unidos parecen como una dominicana ¿no te están fijaos? que lío eh que lío hay juguideros me quieren hacer donatrón estamos ganados donatrón ¿qué ponemos? ¿a qué ponemos un leonel donatrón viene siendo leonel viene siendo hipólico y tú viene siendo quién yo estaba chiquito pero había elecciones de que estaba ganado Peñalón y cuando levantábamos Balaguer yo se gritaba se fue la luz yo se gritaba lo mismo lo mismo está pasando las elecciones de Estados Unidos como yo creo que una dominicana yo estoy mirando lo mismo lo único que falta es el intercambio de un influencer ¿me entiendes? es que ya hay los artistas están con Biden la mayoría es lo que te estoy diciendo pero lo que te estoy hablando que falta reguero de lo que pasa aquí para que entiendan un poco líder para un poco de educación en la sección del despeluña en Estados Unidos no se gana por el voto popular en el 2016 Hillary Clinton le llevaba 2.6 millones de votos por encima a Donald Trump y Donald terminó siendo presidente o sea como entonces estaba leyendo la BBC un artículo diciendo que allá es difícil que cambien el formato de elegir un presidente porque allá los norteamericanos ven las instituciones como sagradas y que vinimos a cambiar constitución ellos no ellos no y le dan prioridad a los minoritarios no 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 déjame explicarte allá en Estados Unidos ven las instituciones como iglesia un patrimonio algo sagrado entonces eso de que de estar cambiando la constitución eso se ve improbable por ahora y que va a abolecerse si no no porque el voto popular no es que decide quien es presidente o no o sea tu puedes sacar 3 millones de votos y yo 2 millones de votos y el presidente soy yo porque yo gané en colegios electorales según la cantidad de habitantes tiene un punto unos puntos un ejemplo California tiene 55 puntos y Biden ganó el California y ganó el New York que no me imagino cuántos puntos tiene búscalo ahí Jessica ganó Florida Trump que es muy importante y un estado puede decidir unas elecciones así mismo o sea cada estado independiente elige quien es que quieren como presidente pero para que tengan un dato importante Biden ya pasó a Barack Obama como el presidente con el récord de más votos a nivel popular en la historia de Estados Unidos que se yo cuántos millones fue Obama 60 y pico millones 63 que yo que 63.5 y Biden llevaba ahorita 63.6 ya rompió el récord de Obama cuando fue elegido por primera vez allá en Estados Unidos o sea ya no es de que quien más tenga más votos sino quien más gane ciudades estados y tú te imaginas que en esas elecciones de Estados Unidos como que pase algo cosa imaginaria mía de peluñe y hay una ley de que no que hay un empate una vaina entonces vamos con un país que decida y ponga la República Dominicana y empieza Donald Trump y esa gente de negociar con nosotros con la Mami Jordan que decida la Mami yo le voy a poner a Donald Trump una visa y dos libras se mira todo ahí abrió un choque pero ya esas elecciones de Estados Unidos yo me veo cuando veo como que estamos en República Dominicana la gente nerviosa la gente nerviosa que estoy lo otro y candidatos presidenciales como Donald Trump me van a intuir tú entiendes miran que me quieren robar la elección que ya yo gané ganó en Texas 38 puntos vale Nueva York 29 fue Hillary esos son los datos de la del 2016 un ejemplo Washington vale 12 California 55 déjame ver Florida Jessica ve cuánto vale 29 puntos vale Florida o sea el que llegue a 270 puntos es que es que se convierte en presidente sí porque el que llegue primero a 270 puntos no de que millones de votos no sí pondrían un sistema así en República Dominicana bueno Capital y Santiago serían las ciudades que más aportarían puntos Capital y Santiago sí agrégame ahí San Cristóbal que es importante agrégame San Juan sí agrégame Montecristi los municipios cabeceras sí pero ya de que llamasá de que guerra cositas así esos son punticos pero nada pero aquí como quiera aquí como quiera es difícil cualquier elección ay Dios mío miren ¿qué tenemos hoy líderes? miren yo que soy un tipo que si ustedes ven mi mi estadística de mi comentario de mi formato como yo soy yo soy una persona que cuando algo me llega al corazón lo digo público no soy una persona que doy la razón a una persona escondida y lo ataco en público ustedes saben cuál ha sido mi formato con el caso Alfa Tempo así es cuál ha sido mi posición y la posición mía que he dicho que si algún día ni lo crea Dios ¿verdad? pues lo que ha pasado lo que el Tempo ha publicado le va a salir con el Alfa yo líder si usted va a hablar de Tempo yo me voy a ausentar de cabena número uno porque respeto mucho a Tempo número dos en los comentarios que hice de la guerra Alfa Tempo yo fui un tipo neutro lo pueden buscar ahí en en YouTube fui neutro 100% siempre le voy a llamar el maestro porque para mí es un maestro voy a agradecer de manera infinita que nos brindó varias entrevistas importantes en nuestra plataforma yo conocí al Tempo la persona yo no conocí al artista si en algún momento maestro usted entiende de que yo le ofendí le pido mil disculpas porque yo no busco confrontación con usted que es un pilar del género dije aquí en uno de los comentarios que usted es un mártir porque sacrificó en un momento su libertad cuando no cuando Latinoamérica especialmente Puerto Rico y el sistema de justicia norteamericana no conocía lo que era el gangsta rap en español y por letras suyas y cosas ustedes le dien seguimiento y por ahí ya usted hizo 14 años de prisión como todo un varón pudo salir gracias a Dios y comenzar a hacer una vida nueva y eso se respeta mucho y yo nunca podría en la vida ofenderle porque usted es uno de mis ídolos musicales y una de las personas que ha tenido un desenvolvimiento y y ha también luego de salir de prisión ha tomado un estilo de vida y una filosofía de vida de caballero entonces lo que pasó entre usted y Alfa solamente ustedes saben yo si sé que él lo bajó de acorrer los Lakers y su canción es de Alfa eso fue lo que yo dije su canción es de él y él entiende y hace lo que él entienda positivo para él ahora que ustedes hayan tenido una relación personal profesional que yo no estaba presente y hayan existido problemas eso es cuestión de ustedes ¿verdad? si la imagen de un motorista con niños en 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 una en un motor ¿verdad? diciendo que los Lakers suyos se ven así era para mí una ofensa a la dominicanidad a lo mejor debía hacerlo en privado como dijo usted pero como usted entiende que yo soy Team Alfa que yo defiendo al Alfa que le defiendo muchos intereses al Alfa entiendo de que usted también a lo mejor iba a tomar eso de una manera un tanto equívoca se podría decir porque traté de llamarlo en varias ocasiones traté de que usted diera su versión de los hechos de por qué usted estaba así en varias ocasiones tenemos conversaciones aquí que yo no la voy a colocar porque yo sí tengo ética profesional él colocó una nota de voz en donde se nota se nota señores que yo lo respeto el que escuche la nota de voz que él colocó en todo momento yo me escucho con respeto y le digo maestro para que usted explique sus puntos de vistas y por qué usted le está tirando al Alfa hasta el punto del superbullying y de caer en una discoteca como él dice y todo eso o sea yo lo que buscaba era que la audiencia que ha apoyado a Tempo y ama Tempo luego de Puerto Rico escuchara la versión para evitar especulaciones como tiene que ser eso era lo que yo buscaba maestro yo no buscaba más nada maestro y es el trabajo de nosotros buscar la información y no creo que eso que usted hizo fue una humillación hacia mí al contrario habrán un millón de notas de voz porque yo soy el productor cabecera de este programa y la mayoría de las entrevistas la cuadro yo o sea no va a haber un tercero de que fulanita productora de Alofoque de que tirándole a Tempo ni a Osuna ni a Noa ni a fulano ni a Perenseo siempre diligencio yo mismo las cosas porque este es el programa de nosotros y así que se ha hecho por estos ocho años que he sido yo yo no puedo no puedo dedicar un production manager van a ver mis notas de voz yo diciendo fulano puede venir a tal hora dime la entrevista a esto porque eso es lo que nosotros hacemos entrevistas entonces yo no lo vi como una humillación si lo vi como una persona no profesional y entiendo porque está alquillado y molesto conmigo porque usted criticó eso mucho de Tecachi de enseñar informaciones íntimas y cosas y la nota de voz entre dos personas para mí en esta era digital es lo más íntimo es como tú entregarle a la mujer a un hombre una conversación tuya y mi nota de voz y tú exponerla al público para mí eso es un un chota porque eso es algo para usted esa nota de voz para usted no es para el público algo personal y privado y me dirigí con usted con todo el respeto del mundo y yo sé maestro y se lo voy a explicar aquí ya para cerrar para que me voy del despeluñe para que el líder haga un despeluñe de manera se puede expresar sin contaminación ni nada usted yo quiero que usted entienda maestro que si hubiese sido adverso el caso al revés y es el alfa que pone personas humildes de puerto rico en su instagram diciendo mis haters esto alfa no pisa el muñón marisma nunca el aeropuerto alfa se le quita el apoyo total de todo puerto rico al instante porque ustedes tienen algo por encima de los dominicanos y algo que yo sueño que los dominicanos emulen de nuestros amigos y hermanos de puerto rico que es la unión el que habla de un solo boricua señores habla de puerto rico completo si un extranjero habla de un solo boricua habla de puerto rico completo y aquí en dominicana al contrario cualquiera de afuera que quiera que lo sea un dominicano aquí se le aplaude porque aquí hay mucha gente que no asimilan el éxito y quieren ver caer al alfa a santiago a topo mira como gente se han alpachar que se fue para carnaldo y que lo han aplaudido o sea las desgracias aquí la gente la disfruta disfrutan la desgracia y yo sé que si hubiese sido al revés y el alfa que hace eso dice que mis haters hacen esto con algo identificativo de puerto rico alfa no piso un aeropuerto boricua y todos los artistas boricuas dicen alfa usted no es no grato pero como era usted el maestro tempo que nosotros tenemos que aguantarle todo yo no pude haberle hecho esa salvedad en público así que lo quiero mucho tempo lo respeto mantendré mi apoyo a su carrera total porque yo conozco a la persona yo no conozco tanto al artista lo conocía usted a nivel de la persona yo sé que usted es un varón y entiendo que el negocio cambió que se necesitan presupuestos altos que las listas los playlists y todo eso tienen un monopolio y usted quiere entrar al juego maestro y el juego usted entendió que con controversia y le queda bien ese es tempo esa es su esencia y está haciendo su diligencia que no lo puedo decir que no si problema suyo y del alfa dije la nota de hoy de ustedes yo no me metí en eso y nunca verán aquí yo diciendo que un boy con una emisora ni en esto y el otro vi que el dijo de peligrar mi vida cuando aquí un artista de puerto rico ha peligrado su vida imposible aquí en el aeropuerto le cargan las maletas ustedes lo cargan lo montan en los carros así como unos niños yo he sido yo he sido de usted maestro chofer yo he sido uber de usted maestro o no se recuerda usted que yo he sido uber suyo guardepalda suyo maestro como lo fui con lápiz allá en España yo lo respeto mucho pero usted se puso ciego y yo lo que di a entender con esa publicación de los niños en un motor con un uniforme es que si hubiese sido un artista dominicano no pise el muñón marín porque ustedes son unidos y así deberían ser todos los países unidos en puerto rico no se alegran de las desgracias de sus artistas mira como anuel cuando habló en una tiradera de que se fue la luz como el huracán maría él no pudo entrar por puerto rico en años y se le canceló un concierto en el coliseo porque allá son unidos pero o sea que un artista dice así y eso es un disco no le importa la gente aquí o sea ya esto puede lo desunido que somos como país lo respeto mucho maestro apoyo total y espero que tenga éxito no y también que tempo y también que tempo tranquilo yo respeto al maestro y yo en verdad tú sabes yo no me quiero meter en el problema yo no quiero meterme en el problema de arte y tempo lo he dicho que él tiene razón porque yo sé que él si te responde a ti va a ofrecer como dos millones de boricuas claro déjalo que se vaya a diferencia de aquí que tempo le tira al alfa y todo el mundo se lo goza no sé si tú me has entendido es lo único que él le ha dicho yo no me he metido en ese lío pero él te metió pero yo no me he metido pero ya déjalo déjalo vamos a seguir de peluña nosotros pero qué tú eres una rata porque porque la entrevista te dio verdad le creo a tempo yo me dio duro lo que dijo tempo déjame hablarte pero la parte mía de la entrevista debiste obviarla como compañero tú y yo tú dejas la parte del alfa normal porque te convenció pero la parte mía eso se desleal pero eso se desleal tienes razón pero se borró porque el dijo escúchame la parte mía la parte mía en donde yo ando joseando una exclusiva para la plataforma se debió obviar en tu instagram creo lo del alfa está bien eso es traición eso no es traición él hace eso a cada rato él hace eso a cada rato el error tuyo será el alfa y lo digo ahora mismo yo si me ha sido con el mayor el lío él apoya tempo en ese lío pero como el alfa y tiene acuerdo con el alfa por eso él maltrata el maestro tempo como lo maltrató que no quiero saber el tempo yo cambio yo me cambio yo cambio de posición es después que yo voy a la entrevista porque yo soy un tigre que hay que darse a ellos se la doy aunque yo sea enemigo a mí no me interesa se le fue la mano al topo ahí como que no yo creo que no debemos tener esa publicación por lealtar al equipo si hubiese sido tempo y el mayor a lofoque apoya tempo y le brinda toda su plataforma pero como el problema fue con el alfa porque el error de a lofoque ser el alfa dios como va a ser a ese nivel así es que él está pues tú no ves como dices no, ok esto es lo otro pero tú estás hablando de un discurso político porque lo que pasa es un político lo que dijo ay no maestro lo que usted tiene otro es con el alfa bueno ay yo no sé es con el alfa ay yo no sé es con el jefe del movimiento vamos al tema entonces no te estoy diciendo entonces vuelve y reitero porque la cosa hay que decirlo porque muy bien en tu despeluña en tu sesión porque no hizo su video solo para tempo viene esa respuesta de aquí para poder hablar un discurso que dio porque él no sabe pero él no sabe que en verdad yo puedo decir de todo el tempo porque yo nunca me he beneficiado de tempo él sí se ha beneficiado de tempo el despeluña que yo voy a hacer es porque yo vi una entrevista que le hicieron a tempo que me dio en el corazón te tocó me tocó señores estamos hablando de una hija que cumplía años estamos hablando de la persona que recibió según tempo y le escriba a tempo como se expresó hay razones según tempo lo que pasa que lamentablemente el alfa es un artista que está en el aire cuando tú eres un artista dominicano no te digo que tú tienes que progresar que dice que me voy a mudar contra mi equipo para miami con todo el comportamiento del alfa que tiene lamentablemente estamos hablando de un artista que es un malagrajeceo como la mayoría de los artistas dominicanos que son malagrajeceos tempo según tempo va a buscar al alfa le enseña los contactos quienes son la gente fuerte y después los obvias señores tempo le dice tú tienes un concierto mi hija es fanática tuya porque viene el olivo yo no sabía eso que fue lo que le explicó el explotó fuente el explotó se desahogó y tiene toda la razón si eso fue así el alfa es un malagrajeceo que pasa con la hija específicamente lo que pasa es que el alfa lo que tiene un equipo que le celebra todo son unos malagrajecidos y el alfa hay que decirle la cosa que usted tiene que hacer si la jugó Santiago Matías por el alfa pero realmente lo malinterpretó tempo hay una malinterpretación de DJ Topo perdóname oye me voy a decir a ti espérate espérate déjame decirte déjame decirte yo no estoy aquí buscando a otro lo que hago bien a usted aquí tú lo que tenés va a equilibrar yo cuando tú me le pongas muta el Pachá por favor que yo estoy aquí al Pachá muta 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 ¿dónde tú estabas? ¿dónde tú estabas? ¿dónde tú estabas? cuando yo hacía ritmo del sábado haciendo la ole y estoy apoyando los nuevos talentos no lo han viendo como tú vamos a darle paso a topo atrévete a ponerme muta también déjalo respeta trayectoria un momentito déjame expresarme estos atrevidos improvisados que no respetan déjame hacer déjame hacer mi comentario porque no vamos entrenar entonces perdón te escuchamos déjame hacer mi comentario estamos en el segmento de topo está bien está bien tranquilo no le pare tranquilo no le pare vuelve y le dejo y vuelve y reitero vuelve y reitero nosotros según las acciones que está haciendo Tempo yo que no quiero saber del Alfa y estoy defendiendo al Alfa lo defiendo como dominicano ahora yo no apoyo vagamundería no apoyo vagamundería creo que el Alfa creo que el Alfa debería pedirle excusa al maestro Tempo señores pedirle excusa porque si es como dice Tempo como habló sinceramente yo fui que lo recibí a Puerto Rico le enseñé a la persona fuerte que le enseñó el negocio se sintió emocionado señores Tempo además le faltaba gritar porque es muy bueno ustedes verlo yo no iba a viste esa parte de Tempo yo estoy defendiendo al Alfa y lo hago del corazón normal ustedes saben que yo estoy en contra de todos los comentarios míos son en contra de Tempo pero tengo el valor de agarrar al día que cuando veo que una gente está hablando con sinceridad el Alfa es un mal agradecido el Alfa no podía tratar el maestro Tempo después que Tempo hizo todo lo que hizo por él lo recibió en Puerto Rico lo más sagrado para ti que es es un hijo y tu madre como si yo te invito a ti al cumpleaños de una hija mía o de una mamá mía y ustedes somos amigos usted no va a ir me deja a la niña cambiar si somos amigos si yo te recibí hay dolor y hay un favor también que sea claro hay cierta unión tú entiendes lo que pasa es que el Alfa está rodeado de personas ingratas igual que él ah bueno ¿eh? ¿por qué tuve que a los foques defiende el Alfa ¿eh? ¿por qué? y no se va en contra se va en contra del Tempo porque con el Alfa si no ha sido con el Mayor o con otro artista con Lápiz Consciente se va con Tempo porque que a los foques lamentablemente es el lambón más grande que tiene el movimiento urbano no hable de una persona no hable de una persona que no esté preso hay que decir no pero que hay que decir las cosas como son los lambones los lambones dominicanos más grandes se llaman Alfred y a los foques con los boricuas y ustedes lo saben que sí la cosa hay que decir las cosas como son tú estás muy alterado di que me voy con el Alfa vaina no tú te vas con el Alfa porque el Alfa tiene acuerdo contigo y tú lo sabes tiene acuerdo contigo por eso mismo es alterado entonces las cosas hay que decir las cosas como son entonces yo respeto le doy después de esa entrevista te conmovió Tempo yo cambié el guión te conmovió Tempo me conmovió y lo hago público porque hay otros que lo hacen callar y tiran por DM yo no tiro por DM si yo soy otro le tiro por DM a este maestro me excusa no le tengo que tirar por DM porque no me interesa exacto no me interesa amistades con artistas extranjeros a mí no me interesa el que es amigo mío yo soy amigo de él ahora yo soy un tipo que digo las cosas como son cuando cometen un error yo lo digo tú entiendes y entonces eso como lo explicó Tempo el ALBA tiene que pedirle excusa a Tempo por ese maltrato señores los códigos de la calle se respetan si yo a usted le sirvo usted empezando ojalá le enseño los negocios le enseño a la gente como después que usted los números le están dando usted no se va a recordar de mí esa es una falta de respeto la sentó un artista palomo que usted nunca fue tigre usted no le para eso pero los artistas cuando tienen calle como la tiene Tempo y la tienen mucho boricua se quillan cuando lo usan porque eso es ALBA usó a Tempo como va a ser y ALBA debería si vete a comentar en su intran subir una foto de Tempo y decirle maestro le pido perdón pero el ALBA no lo va a hacer porque el ALBA se cree que es la última Coca-Cola del desierto y tiene gente que no lo aconseja no le dicen se engrandecería el ALBA al pedirle disculpas pero claro señores porque estoy hablando estoy hablando según como Tempo habló que se vio sus palabras fueron sinceras sus palabras fueron sinceras yo no estoy de acuerdo la actitud que él tomó contra Santiago Matías a los foques Santiago no en ningún momento digo yo Jessica que yo tenga entendido él se dio a él con mucho respeto te digo lo que pasa te digo lo que pasa te voy a ser sincero lo que pasa lo que pasa que aquí todo el mundo sabe cuáles son las historias los bodies saben que el artista preferido de ALBA que es el ALBA el artista preferido el artista preferido de ALBA que se llama el ALBA el jefe y ALBA por estar bien con el ALBA o el ALBA está bien con ALBA que son capaces de hacer cualquier cosa ambos yo te voy a preguntar que si ese lío no fuera con el ALBA fuera con el ALBA otra cosa él se va a favor de Tempo tú ves esa foto que subo Tempo así él va a subir un post diciendo señores somos dominación en A quizás para defenderlo pues yo conozco a los foques él le quiere demostrar al ALBA que él es fiel fidelidad son amigos pero a mí no me va a vender un cuento de que tú estás ofendido con la dominicanidad si a ti lo que te interesa son tus beauties reproducciones para que lo sepas para que lo sepas para que lo sepas el ALBA que tiene que pedir la excusa el ALBA tiene que pedir la excusa el ALBA tiene que pedir la excusa pública quien lo ayudó eso está difícil eso está difícil y lo que está alrededor del ALBA el ALBA está a tiempo porque no siga cometiendo errores señores lamentablemente el ALBA cada día más comete cada día más errores y ustedes lo saben y ustedes lo saben Tempo todo lo que dijo en esa entrevista es la pura realidad y a mí me convenció no sé a ustedes porque soy una persona de sentimiento soy una persona de sentimiento no me gustó la acusación que hizo Santiago Matías porque no tiene razón en esa parte y hablar hasta de muerte y como cosas muy graves y el temor que tiene temor aquí en República Dominicana no puede exagerar tampoco que temor si nosotros aquí amamos extranjeros cuando llegue aquí aquí ser extranjero es una profesión en este país yo lo que digo claro el que llega aquí sabe que le abrimos los brazos aunque llegue roto pero mira el ejemplo son de nuestros hermanos venezolanos que nosotros acogen al extranjero que nosotros ustedes no asumieron en los años 80 los venezolanos y ahora nos tocó a nosotros asumirlo a ustedes tú lo sabes estamos encargados bueno hermano yo cumplí con la cuota va a llorar va a llorar va a llorar topo va a llorar topo ¿y por qué? ¿qué fue? a mí se me fue en los ojos cuando se fue dijo mi hija cumpleaños hoy y está cambiando esperándose a mí se me partió la dejaron en visto también Pachano 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 es por Tempo es por la niña ¿te entiendes? que fanática de Tempo entonces cuando Tempo dijo eso me partió el alma no, pero control le va a dar ritmo le va a dar ritmo por inglés esto aquí ahora no, pero así no, por Dios no, pero esto es por la niña es por la niña es por la niña es por la niña no, es por la niña no, cuidado 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 dale papel dale papel dale papel dale papel dale papel para la niña para la niña no, por la niña